Puerto Santana, aquí en Guayaquil, informando realmente la fiesta del fútbol. ¡Parla conmigo, amor! ¡Parla! ¡Parla! ¿Cómo estás realmente? ¡Estoy bien! ¿Todo bien? ¿Qué tal? Quiero casar con vos. ¿Qué tal? Oiga, ¿saben qué? Es realmente maravilloso. ¿Qué tal ha recibido Guayaquil? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Oiga, ¿saben qué? ¿Saben qué? Es una locura lo que se vive aquí. Lo que se vive aquí. Realmente lo que se vive aquí. Bueno.